En el estado de Coahuila se suman seis casos confirmados de riqueziosis con una elevada tasa de letalidad debido a que no se está brindando la atención médica correspondiente y de manera oportuna. Así lo señaló el secretario de Salud que dio a conocer que ante esta cifra que se han intensificado las labores de capacitación con el personal de salud en el primer nivel con el fin de lograr abatir la mortandad con la detección y tratamiento oportuno de la enfermedad. La riqueza es una bacteria que aísla, que se asila, que pernocta, que vive en las pulgas o garrapatas, por lo que el sector salud recomienda extremar medidas de higiene y no tener pulgas ni garrapatas en casa. Si usted tiene animalitos como los perritos, es muy común que tengan pulgas y que tengan garrapatas. Hay que bañarlos constantemente y ocasionalmente llevarlos al veterinario. Si usted no le sabe hacer un lavado, un baño para eliminar garrapatas y pulgas, que hay un químico especial para animalitos para quitarle todo y guacla. Estos animalitos, ahí los estoy viendo, pues hay que llevarlos con el veterinario entonces. Antes no teníamos riqueza en saltillo, entonces hay que trabajar duro. ¿Y los desechos? O sea, del año pasado ahora no tenemos comparación. El año pasado fueron cerca de 30 y ahora llevamos seis casos. ¿Qué veréis, qué casos? Dentro de las acciones importantes que nos compete al sector salud es la detección oportuna y temprana de la enfermedad, de la riqueza. Nos pusimos a trabajar con todos los primeros niveles, con los consultorios de farmacias y con los primeros niveles de todos, seguro sea él y nosotros. Y pegamos, hicimos cartulinas con los síntomas más importantes que manifiesta la riqueza. Entonces son niños característicos que tienen perro con garrapatas, que hay garrapatas en la casa y que se presentan con síntomas de erupción en la piel, diarrea y fiebre. Ahí es cuando hay que detectarlos y hay que tratarlos. Es básica. Obviamente el tratamiento de los perros en situación de caída y que no haya pulgas, que no haya esto, ¿verdad?